hey qué onda muchachos cómo andan bienvenidos a una vez más a un nuevo vídeo para todos ustedes y bueno hoy gente les traigo un videito enseñándoles y explicándoles cómo jugar a 360 en smart gaga igual que en blue stacks o jugar sin suspender como ustedes lo quieran llamar ya que creo yo que esto muy poca gente lo sabe así que bueno está bueno divulgar esto para que la gente para que todos ustedes aprendan nuevas cosas no quizás ustedes lo prueben y les guste y se queden jugando así y mejore mucho más su nivel o quizás pueden así igual y bueno no les gusta jugar así pues no pasa nada simplemente ya tienen información nueva no también vi que en los comentarios había gente que me decían que el 360 no sirve para smart gaga porque no tiene aceleración y tal y muchas muchas cosas así que no entonces hoy estoy para eso para explicarles que si se puede poner aceleración que si se puede jugar sin suspender así que nada vamos a empezar de una con el vídeo y bueno lo primero que van a tener que hacer gente para poder jugar a 360 es configurar bien su sensibilidad y sus gustos útil en mi caso tengo este gusto que a mí no se me voy a para nada que es muy parecido al que viene por defecto pero los botones tengo aquí abajo un disparo donde viene por defecto y los demás lo tengo en el lugar por defecto digamos lo segundo la sensibilidad tienen que tener una sensibilidad lenta yo estoy moviendo mucho el mouse y mira en la cámara como como nos nos gira o sea literal es muy lenta la sensibilidad estoy moviendo bastante el mouse y bien la 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 cámara gira 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 o sea tener una sensibilidad lenta para que para que cuando se hagan el giro de 360 esa va a ser su sensibilidad actual digamos que cuando esté en el giro un solo giro no no hay que dar uno ni dos ni tres que voy a enviar la sensibilidad ya está muy alta y ya ya no nos sirve entonces nosotros suspendemos hacemos un 360 y que ahí tenemos nuestra sensibilidad perfecta para pegar todas esas capas que quieren no y moverlo mucho más rápido que es la ventaja que más se menciona cuando uno fuera 360 y bien ahora sí voy a aplicar las opciones del emulador para para activar la aceleración de algunos ajustes que les va a servir para que no se le busque tanto la sensibilidad vamos allá bueno estoy grabando la pantalla como pueden estar viendo está sobre todo el cursor y todo y bien vamos a darle el mapeo del emulador un poquito más para acá y más o menos en el clic derecho a el botón para la cam para girar la cámara o el botón para suspender yo que sé usted lo conocen soledad clic derecho copian estas propiedades para la ubicación así que quieren si es que no hay ningún problema con la barra azul baja y cambian esto creo que esto que dice raw input viene por esto en falso y te van a poner en tu también tiene que poner en tu download que es para que no se le busque tanto y y esto cambiará a 5 ok creo que estoy en uno por defecto de sólo seleccionan todo y ponen acá el número 5 y aquí está mi sensibilidad que estoy usando recuerden que tienes que poner una sensibilidad lenta que cuando usted hagan hagan el giro de 360 se va a acelerar y se va a poner una sensibilidad más rápida entonces recomendable poner sensi lenta y en acá está lo más importante que es input speed exponencial no se que no se que no se que no se en negro así que bueno por defecto viene en false y usted va a colocar en trigo que esto es lo que activa la aceleración de la cámara obviamente no la van a notar tanto porque estoy con una sensibilidad super lenta así que bueno bueno ahora sí gente lo más importante para que ustedes se encuentre su sensibilidad es que al momento que ustedes suspendan 360 tiene que estar una sensibilidad cómoda ok que esa va a ser su sensibilidad para siempre digamos porque ustedes lo que van a hacer es jugar sin su perder ahí tranquilo y recargar las balas y bueno para hacer el 360 porque si hay gente que no lo sabe simplemente suspendemos y hacemos el giro en 360 grados no sirve hacer este giro de montón ahí para que esté más rápido la sensibilidad no eso simplemente configurar en el emulador para subir la sensibilidad y listo ok ahí como pueden ver está muy alto entonces suspendemos 360 y esta es mi sensibilidad de siempre no que estoy acostumbrado a jugar así tranqui tranqui tiro fantasma esto en que le va a ayudar gente esto le va a ayudar en en dos cositas gente es que se van a poder mover mucho más rápido que es la ventaja que más se nota digamos y que no se le bugea casi nada cuando ustedes hacen el 360 el joystick o el custom hood lo único que malo es que a veces hay que le bugear la sensibilidad o bueno eso me pasó a mí porque mi mouse no es tan bueno entonces a veces se bugea y se me pone un poquito más lento la sensibilidad y como se arregla eso los 360 o cuando tengan algún tipo de bug lo que se le bugea el joystick aparece acá el joystick y bueno nada gente es eso ustedes saben mi canal acá consejos insano papá si vio que este vídeo es apoyado les voy a traer mi configuración mis dos configuraciones las que utilizo para jugar suspendiendo y para jugar sin suspender así que nada gente eso fue el videito de hoy espero que le haya servido si fue así lleguen su like compartan y chao mano chao gente y chao gente y chao gente y chao gente y chao